Te voy a recomendar una película que ya está en cines, la verdad es que no te la voy a recomendar porque no la he visto yo, entonces. No te la voy a recomendar, ¿verdad? Claro. Pero he visto que la recomiendan mucho. Nada más quiero mencionar... Sí, dilo, por favor. Perdóname, porque se estrenó el 19 de octubre. ¿Cuál? Radical. Eh, pinches alas, se estrenó el 19 de octubre. Ah, sí es cierto. Sí, ¿verdad? Pues no, todavía no está, puta. Bueno, si quieres... Tres, dos, uno. Y ahora sí, vamos con la siguiente nota. Eh, la película de Radical, o Radical. Radical. No, creo que sí. O Radical. Radical, nada más, güey. No le metas tanto pedo, nada más, dilo normal, güey. Eh, interpretada por nuestro comediante mexicano, Eugenio Derbez. Eh, la película se estrena el 19 de octubre. Va a estar en los cines de México, obviamente. Y, pues bueno, es una película, una historia de una escuela en Tamaulipas. Ok. Que estaba al lado de un basurero. Mira, como muchas, ¿no? Como muchas, güey. O sea, es... Pues pasa en lo que es la cruda verdad de lo que pasa en México. O a veces, muchas veces la escuela es un basurero. Un basurero, güey. Entonces, el maestro Sergio Juárez, que así se llama, el verdadero maestro. Ahí me estudiaste, claro. Claro, papi, como debe ser. Estudiaste. Le estudié, le estudié. Ahora, les voy a platicar básicamente la sinopsis para que... Para que vayan a verla. Para que ya no vayan a verla. Para que ya no vayan a verla y se adorren. Ponerles ahí la vuelta. 80 bolas porque está en caro el cine. No, no, no. Eugenio Derbez, quiero decir que es el comediante favorito de conciliación arbitraje. Ahorita. Sí, va. Se lee el ahorita... Ahí lo traen. Sabroso. Arriba en la lista. Este, y, bueno, Eugenio Derbez hace esta interpretación del maestro, que justo está muy bonita la película, te platican acerca de la educación, que como este profesor, los alumnos no, pues, eran alumnos que no entendían, se aburrían en las clases y agarró una técnica de, no sé, de China, no sé dónde es la técnica esa, que es, pues, básicamente la educación autodidacta. No tanto así, sino que obviamente él era como un instructor y la, con una computadora los niños empezaban a aprender de ahí. Él era más como, no como tal enseñarles y decirles mucha, no, era más autodidacta en donde, pues, podían ellos aprender de otra forma. Eh, esta, esto, esto que hizo le costó de que hubo una estudiante que se llamaba Paloma Noyola, que ella quedó campeona o no campeona, sino ganó el primer lugar en la prueba enlace. No sé si se acuerdan la banda que, eh, tú llegaste a hacer esa prueba enlace. Sí. En la primaria y secundaria lo hacían, era un examen que se hacía cada año y era en base a tus aptitudes y conocimientos. Sí, como a ver qué niño estaba más güey, ¿no? Sí, a ver quién es el que era más culero y el que sabía más. Bueno, esta niña ganó el primer lugar. Mira. Y justo era de la escuela en donde estaba ese maestro enseñando y, pues, bueno, digo, le valió muchísimos reconocimientos, todo ese rollo. Y la película, pues, básicamente te retrata lo que vive la educación en México, que a veces nosotros vemos, pues, sí, las escuelas de aquí, güey, pero cuando te vas a los ranchos, a zonas así rurales, y, pues, sinceramente batallan mucho para aprender que a veces no hay un camión que los deje en la escuela, tienen que caminar, no mames, una o dos horas, güey, para poder llegar a la escuela. Entonces, sí, es un sacrificio a veces que muchas bandas hacen. Y, pues, bueno, justo lo que retrata Eugenio Derbez en esta película, que tengo entendido que también es productor, pues, está muy chingón saber. Y que básicamente esto ya es internacionalmente, el cine. Que muchas también conozcan, güey, lo que a veces, pues, la realidad de México, ¿no? Pasa, sí, no todo es, este, narcos, no todo es drogas. Hay buenos cerebros aquí y antes, sí, y sobre todo lo que te enseña yo creo la película es, a veces nosotros de que tenemos un chingo de cosas, de que, ay, es que no puedo hacer esto porque esto. Ay, empezamos a sacar excusas y justo ves la película, güey, y te dices, pues, no mames, esta banda que no tiene nada, güey, que sufre un chingo, pues, le chinga bien machín y no se anda poniendo excusas ni nada. Y yo creo que es la moraleja y enseñanza que deja esta película, mi querido Ramiro Palomo. Sí, al final, el hacer lo que se puede con lo que se tiene. Es correcto. O sea, sí, no que al final tiene más mérito justo alguien que, pues, con tal de hacer las cosas y de llevar a cabo su plan, güey, pues, no importa si tengo una computadora vieja o una libreta y me voy todos los días a la biblioteca. Este, el punto es aprender, ¿no? Y ahorita que decías, ¿no? Que, pues, a veces la gente batalla, o los niños batallan para aprender. Yo que venía aquí en Escobedo, yo vi que los niños no batallan para aprender, güey. Había un niño, este, que prendía el encendedor y el corro y no batallan para aprender. Ah, aprender, aprender. Ver y saber de eso. Aprender de, porque sí, sí, ellos no batallan para nada. Si batallan, yo les pudiera haber dicho, güey, mira, ganar. Aquí está este encendedor. Aquí está el curso básico en... Cinco pasos, cómo no se te apague una llama. Cómo prender dos porros con un cerillo. Cómo hacerle una flecha, una llama larga al encendedor con tres sencillos pasos. Cómo subirle el volumen a la flama de un cerillo. Un cerillo. Ese, 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 ahí te lo encargo. Pero bueno, la banda que le gusta el cine, vaya, y que no también, hombre, vayan a disfrutar de una película hecha en México. Puede que no te guste el cine, pero te gusta Eugenio Derbez también. O puede que no te guste el cine, pero te gusta la que vende palomitas, que está muy buena. O puede que no te guste el cine, pero te gustan los niños. Eso está mal. Eso está mal. Ahí está mal. Si te gustan los niños, ve a tratarte y ve con un psiquiatra. Y entrégate a las autoridades. Si es que has hecho algo malo. No, pero pues, o sea, es que también hay gente que le gusta a los niños a modo de buen pedo, ¿no? De, ah, mira, soy muy bueno con los niños. Sí, 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 sí. Bueno, creo que no hay mucha manera de arreglar lo que dices. La verdad no. Vamos a, si quieres, con la última nota, mi querido. La. Palomo.